Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días hijitos Bienvenidos a La Mañana Maldita, 6 de la mañana con 2 minutos, 6 y 2, tú estás aquí en La Mañana Maldita Nos vamos hasta las 9 de la mañana, hoy es jueves 9 de noviembre de 2017 Bueno, estamos acá en esta Mañana Maldita, sin la presencia de Daniel Marquina, todavía recién llega el día de mañana Pero sí con la asistencia de Augusto Papopa Robles en la producción Gracias por estar a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao, 90.9 en Asia, 95.1 de la FM en Arequipa Buenos días Arequipa y también a todos los que nos escuchan a través de www.planeta.p en cualquier otra parte del planeta Por supuesto en el resto del Perú Así que arrancamos con Major Lazer, Justin Bieber y esta canción es Cold Water aquí en Planeta, tu música en inglés 6 de la mañana con 10, 6 con 10 de la mañana te cuento La vez pasada me encontré con el hermano de mi mejor amigo Ya me contó que estaba a punto de acabar el cole pero pucha que no sabía que estudiar ¿Y qué? No pues, eso ya no puede pasar Seguro mucho que ustedes están en las mismas Entonces apunta, tienes que ir al Go UPC Empieza a vivir la experiencia universitaria ahora No te lo pierdas, ven con tus patas Este 18 de noviembre ¿A qué horas? A las 10 de la mañana en el campus San Miguel y Monterrico Inscríbete ya en viveupc.p Slash goupc G-O-U-P-C Exígete, innova, UPC, UPC Con la mañana maldita ¿Cuál es el tema del día de hoy? Sencillito nomás Bueno, vamos a, si estás en el colegio Bueno, nos cuentas alguna anécdota de tu colegio Y si no, y si ya pasó tu etapa escolar Nos la cuentas También De todas las múltiples que hayas tenido Pues no, alguna anécdota graciosa De terror, babosa Simplemente, o simplemente increíble Del colegio, ¿no? El hashtag es sencillo nomás Es anécdota colegial Anécdota colegial Colegial con G, por si acaso Anécdota colegial Y eso lo puedes ubicar En nuestro Facebook Mañana maldita en Radio Planeta 107.7 Como en el Facebook de Planeta Que es Radio Planeta 107.7 Pero el hábitat habitual De El hashtag es Nuestro Nuestro Twitter Que es Arroba Manana Maldita Tenemos más A más cositas para que tú puedas participar Como El Whatsapp de Planeta 943 748 745 El Instagram de Planeta Arroba Radio Planeta FM El teléfono de cabina 43888 870 Opción 1 Ya están todos los medios ahí Así que ponte a participar Ya estamos seleccionando para el siguiente bloque Regresamos Esto es La Mañana maldita por Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana con 30 6 con 30 Levántate Es con la Nos vamos hasta las 9 de la mañana En este mamarracho de programa llamado La Mañana Maldita Y anécdotas escolares O anécdota colegial Anécdota colegial Es el hashtag que tienes que ubicar ahí En nuestro Twitter Sobre todo Eduardo Daniel Vilchescano Uy, anécdota colegial tuve miles Pero una buena y que jamás olvidaré Fue con la profa de Ciencias Naturales En esos tiempos así se llamaba el curso Estaba Revisando los cuadernos Y no estaba al día en el curso La profesora llamaba Llamaba por orden de lista A cada uno de los alumnos Y cada vez sentía más miedo De que me llamara a mí Y a mi compañera Con que nos sentábamos juntos En eso sonó el bendito timbre Indicando que acabó la hora del curso Y nos salvamos los dos A su madre Esas salvadas son Pero Te vuelve el alma al cuerpo Pero primero haz tu tarea Pues chiquito Alan, ni libia Poma García Anécdota colegial En cuarto de secundaria Nos escapamos todos los martes y jueves En las últimas horas Que eran clases de biología Solamente para ir a ver Dragon Ball Z Esto es el año 98 Teníamos un profesor más ciego Que árbitro de fútbol Saludos malditos Ya que las escapadas antes eran Este, como de rigor Pero la gente no cuidaba La gente no cuidaba ¿Qué pasa? Que la gente no cuidaba Tanto alumno Pues también, en verdad Luis Taladera Colfer Nuestros padres Ahí está Pe por sapos Ya sabes cuál es el tema del día de hoy Regresamos al toque Vanessa Carlton Nos trae esta A Thousand Miles Aquí en Planeta Tu música en inglés ¡Qué buena esta canción! Aquí estamos en la mañana maldita Son las 6 de la mañana con 49 Rápidamente para contarte cuál es el tema del día de hoy Anécdota escolar es el hashtag Perdón, anécdota colegial Anécdota colegial, ese es el hashtag Pero es la idea, es la idea Algunos whatsappitos también que nos han mandado acá Soy Claudia de ACUP O sea Arequipa Y mi anécdota colegial es cuando mi profe Espeso de filosofía, que era cura por cierto Me botó de su clase con mi compañera Y en revancha le desinflamos las cuatro llantas de su bocho Y no olvidaré la cara del profe Cuando yo subo ocho en el piso y gritaba ¡Hijas del mal! ¡Pecadoras! No puede Ay Dios mío Nunca tanto Nunca tanto Arrepiéntete Arrepiéntete, pecadora Sí, nunca tanto, no se malen Ay Dios mío Acá también, anécdota colegial De Camila Dioses Fuertes Que manda saludos al colegio Recoleta Cuando te quedas hasta tarde Pero tu mamá no sabe que tenías taller Y te olvida recogerte Uy Pero es responsabilidad compartida también, ¿ah? Tienes que hacer recordar a las personas Un día antes No es Las madres y padres No son agendas caminantes Tampoco Probablemente está hablando de etapa pre-celular Puede ser También Que ahí sí Si te olvidabas la canción No, no, no Pero a veces en el colegio no puedes llevar celular A veces No, 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 claro Acá Romel Manayar Manayay, anécdota colegial En educación física Se me rompió el pantalón ¡Qué roche! A ti nomás Sí, esa es una clásica para todo el mundo, creo, ¿ah? Fabricio Zúñiga Nos quedamos con esta Había un curso que no recuerdo ni cómo se llamaba En el cual nunca tuve cuaderno Y siempre pasaba el cuaderno de un compañero Para mi mala suerte En el último control del año Se dieron cuenta Ahí te cayó el castigo por vago Hay tapes Y por sapo There's nothing holding me back Nos los trae Shawn Mendes Aquí en Planeta Tu Música En inglés Seis de la mañana con 58 Ahora sí Apúrate Es jolar La de las uñas Loco jam Seis y 58 Seis y 58 Anécdotas colegiales Estamos vacilándonos Revisando Las cosas que nos han mandado Por ejemplo Eduardo Edu González P Anécdota colegial Únicamente un jalado En quinto y secundaria Por no saber tocar zampoña Aún así Acabé en el tercer puesto Alucina ¡Hala! ¿Qué tal? O sea, los jalaron en música Me imagino Y solamente por no saber tocar zampoña Tercer puesto en toda la promoción Chamare, ¿ah? Y mira He terminado tinteando ¡Metira! Gone Wild Anécdota colegial Soltar una bomba apestosa En plena clase La profe de literatura Mandó a la dirección A medio salón Vidas aquellas Las populares bombitas apestosas ¿No? Pero a veces cuando A veces cuando demora mucho El castigo Ya el culpable cae Obviamente Y la gente no aguanta Compare, ¿hablas? Ya me querían a mi casa ¿Hablas o hablas? ¿Quién no ha tirado una bombita apestosa? En mi colegio había un árbol De bombitas apestosas Pablo El Fénix Anécdota colegial Atrapar infraganti Autauxiliar Con la secretaria Chapando en un parque A cuadras del colegio ¡Uy, uy, uy! El romance entre profes O el romance entre colegas Ahí está Bueno, acá también Ojo con el whatsappito Anécdota colegial Dice acá A ver, vamos a ver Si es el destacadito De mañana maldita Acá está el destacadito Por ejemplo Nos escribió ¿Quién nos ha escrito acá? Jorge Ticona Anécdota colar Fue caerme de cara En una rampa del colegio Públicamente Y así quedaste Y quedó así Saludos a Stephanie Valdivia Y los hachices Dice ahí Este También acá nos ha llegado La Ales Sponky Mi anécdota colegial Me bajaron El pantalón En la clase física Que bueno Que en esos tiempos Nadie usaba cel En el cole Dice ahí Uy, ahí, ahí Pero las bajadas De pantalones También deben ser Una de las clásicas Clásicas De Este Del colegio Pero para eso Te tenías que asegurar Pues por lo menos Yo Siempre tenía un chor Este El chor El chor No short No short Sino chor El chor El chor Siempre tenía mi chor Ahí por si acaso Bueno, nada Ya saben Así que en un toque Vienen las viejas 43888 La vieja La vieja La vieja En realidad, sí 43888 70 Opción 1 Así que ya sabes Esto es Planeta Tu música En inglés Bueno, estamos acá En la mañana maldita Nos vamos hasta las 9 De la mañana Y Ojo 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 Si estás Contento Con las llamadas Ilimitadas A cualquier operador Ahora Vas a explotar De felicidad Hoy vamos por Max Porque queremos que nunca Se acaben tus megas Ahora con el nuevo Claro Max 159 Tienes todo Ilimitado Es decir Llamadas Mensajes Y megas Ilimitado A todo Ilimitado Con Claro Siempre tienes Max Disponible para líneas nuevas Portabilidad De inmigración Solo en modalidad De chip suelto No aplica Para Ciudad de Iquitos Detalle Planes Claro Max 159 En claro.com.pe Claro Con la mañana maldita Qué buena Las viejas ¿Dónde están las viejas? Ay Morena ¿Dónde estás? Ay Morena ¿Dónde está la Morena? Ay mi amor No importa La Morena Yo lo hago sola Mi amor Acá estoy A ver Vamos a ver Si tenemos llamadita ¿Aló? 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 ¿Con quién hablo? Con Micaela Micaela ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho añitos ¿En qué colegio estudias? En la reparación En el colegio La reparación De Miraflores Mi amor Miraflores Qué rico Mi amor Qué lindo Ahí Ay Escúchame Mi amor Este ¿Sabes el himno Del colegio Por favor? Es mi colegio La reparación Santo templo De amor Y educación Bajo la dirección De religiosas Reparadoras Del sagrado corazón Bajo la dirección De religiosas Preparadoras Del sagrado corazón Ay mi amor Qué lindo Bravo ahí Qué lindo Dios mío Empezó Con una canción lentita Muy feeling Y terminó punk Mi amor Ay Dios mío Escúchame Manda tus saludos De una vez Mando saludos A la movilidad De Mariela Móz De pelusa Mejor dicho De pelusa La movilidad de pelusa La tía pelusa Dios mío Se le está cayendo el pelo Seguro A mi mamá Liz A mi papá Martín Ya Y a todo el colegio A mí Y a Mauricio Y a mí Y a mí Y a mí Y a mí Y a Andrés A Diana A Chiara Y a todos Y a mí A mí A mí A mí Qué linda Mi amor Y a gracias Mi amor Escúchame Que estás llevando En la lollera Estoy llevando Ay ¿Qué cosa? Trigo de gato Trigo de gato Mi amor Plátano de miau Plátano de miau Y leche de gato Y leche de gato Mi amor Todo un menú completo De gato Ahí la tía Por todo Estaría muy 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 orgullosa Mi amor Vayan de frente Mi amor Al colegio La reparación Mi amor De frente No se queden por ahí Tonteando En la calle de las pizzas Porque ya las vi Ya las vi Con cara De tonteando Ahí en el Que también van a mandar saludos No Ahí no más Mi amor Ya no quiero más Ya Ahí no más No ya Ahí no más Sí mejor Ahí no más Mi amor Bye bye Chau chau Ay mi amor Bye bye Mi amor Ay me ha dado hambre Me ha dado hambre Pero Ay que el colegio La reparación Está cerca De la calle de las pizzas Me voy a comer ¿Qué hace comer tía? No a la calle de las pizzas Me voy a comer una pizza Las pizzas De pampañado Pa mi amor Que tiene Ay tiene Está hecha con aceite Castrol Mi amor Con quesito Mozzarella de llanta Que jebe Como caucho De micro Mi amor Y resorte Tiene este Eje de leva Un montón de cositas Mi amor Es la pizza mecánica Mi amor Y ahí a la posta médica No mi amor De ahí Ahí uno Es una sala limpia Mi amor Es Ay no sabes cómo sales Destrancador Destrancador Totalmente Es como Este Pato purific Del estómago Mi amor Mi amor Este Nos vamos Regresamos mañana Espero ya completas Mi amor Ay Extraño Ay Morina Ya regresamos Con más Estamos acá en la mañana Maldita Siete de la mañana Con veintisiete Siete veintisiete El tema del día De hoy El tema Anécdota Colegial Por ejemplo Arte Omitsu Nos escribió A una compañera Se le perdió la cartuchera Llamaron a regente Para encontrar al culpable Y nos separaron A cuatro supuestos culpables Después de recibir Los ricos reglazos En la mano Mira Tiempos aquellos El culpable Confesó Que la tiró Por la ventana Saludos Al cabezón Díaz Anécdota Colegial Ay cabezón Díaz ¿Por qué no dijiste Del comienzo Y Otro Jan más Dice acá Anécdota Colegial Amarrar la mochila En la silla Antes de la hora De salida Ah Ese es otro clásico Si Buena también El whatsapp 943 748 745 Soy Valentín Este Dice acá Mi anécdota De colegio Cuando casi Me rompo La costilla En las escaleras Y ah Ok Si Doleó Tenemos acá Otras A ver Aquí hay una De El popular Joao Puente En la canchita De mi colegio Se jugaban partidos Al mismo tiempo Un día en pleno partido Siento que alguien Me empuja Cuando volteo Mi pata de salón Que se había desmayado Comenzó a convulsionar Ala Que miedo Recontra asustado Porque estaba en mis pies Y no sabía Que miércoles Pasaba O que hacer Hasta que se quedó Quieto Y se despertó Y me dijo Joao Que paso Donde estamos Oye Te desmayaste Vamos al salón Para que descanses Luego llegaron al salón El director Los profesores El psicólogo Para hablar con mi pata Saludos para el Manuel González Pras De San Borja El colegio que una vez El ministerio de educación Planeó votar Para poner su estacionamiento Dice ahí Es verdad Hasta salimos en las noticias Buena Joao Puente Acá también Buenas malditos Mi anécdota colegial Es la clásica broma De la toalla higiénica Con la tinta roja Del lapicero Y tirarlo por la ventana Al salón rival Saludos para toda la promo 2005 De Daniel Alomía Robles De Henry Quido Oye Verdad Esa también es una clásica Cuando es este Colegio Mixto Acá tengo también Una dice Anécdota de colegio Hacer volar un papel En forma de veoncito Y que este caiga O pase por la cara El profe Feliz cumpleaños A mi hijo Diego Alejandro A John Vilches Gracias malditos Los escuchamos Todos los días Qué buena Ah esta es otra Otra también Sandrita Dice Anécdota colegial Me oriné la risa En plena clase Fue horrible Y no paraba Reír de la vergüenza Las orinadas En clase Y peor Cuando eres menor Todavía Hay un chibolito Alguno chiquitito Así es Ya nos quitamos En un ratito Regresamos Esto es Lose Yourself Y Eminem La canción U de Lima Bueno Siete de la mañana Con cuarenta y seis Siete y cuarenta y seis De la mañana Este Estamos acá En la mañana maldita Bueno Doctor Leo Dice acá Un pata Llevaba su engrapador Y el que se descuidaba Le engrapaba el folder Por todo el borde El truquito Del Del No el truquito El chonguito Del engrapador Este también es bravo Sabriwich Anécdota colegial Una vez jugamos Botea borracha En una de esas Llegó la auxiliar Y nos llevó la direc Sabriwich Bueno Si pues Es verdad Ojo Ojo con la Anécdota colegial Pero antes de eso Es importante Este Una ¿Qué cosa me vas a Ah Este ¿Viste la pela? ¿Viste la pela que te dije? Lo intenté Torres Pero El internet estaba Medio a lenteja Y se veía pixeleado Por eso te dije Hace meses Para ver en el cine Oye ¿Pero tú crees que soy mío? Nada Tengo plata ¿No Torres? No sé cómo haces tú Poder ir al cine todas las semanas Bueno Yo uso mi CMR Pues porque en Cinemark Las entradas 2D Me cuestan 7 lucas 90 Y a ti que te encanta el 3D Con tu CMR Pagas 10 soles 50 Además Por tu compra Participas en el sorteo diario De 100.000 CMR puntos Ah Ah sí Sí Pues Torres Sí No sé ¿Qué planes? ¿Qué vemos este fin de semana? Este fin de semana Este fin de semana Vemos Thor Ragnarok ¿No? Ya pues yo pongo la cancha Buena 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 Ya por fin Te pones algo Ya sabes CMR puntos De Saga Falabella Con la mañana maldita Qué buena Bueno Ahora sí seguimos Con este Anécdota colegial Este La que recuerdo Que teníamos miedo A un esqueleto Y a propósito Pasábamos por ahí Por jugar Dice Lizy Dice acá Anivani Anécdota colegial Una vez el profesor de química Nos trajo fotos de su esposa Y todos le hicimos el roche Diciendo Profe Y la cuerpona Con la que estaba en el parque Ya sacan una hoja De práctica Sin ver las fórmulas Ya que tal Ustedes no han visto nada Todos tienen 20 Bueno acá también Acá hay unos Destacaditos De la Mañana maldita A ver Esta la voy a guardar Para final A ver ponte acá Este acá Un volumito Un volumito Un volumito Si no Tranquilidad Chequeando volumito Tranquilidad Y cotejando volumito Y viene volumito Ya Aquí está Hablen malditos En la época escolar Fue que Me castigaron Y me suspendieron Una semana Por sacar los fusiles Del colegio Con un amigo Se enteraron Que fui yo Pues pucha Y mi vieja Me sacó La remadre Me muero Ay 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 Desgraciados Pero también Destructores Anécdota Colegial Soy Sofía Una laptop Se perdió Nos dejaron A mi salón Y a mí encerrados Porque creyeron Que uno de nosotros Lo habíamos escondido Y como uno Salió al baño Hicieron requis A todo el colegio Ah Saludos a la tía Portola Finalmente Apareció Se había caído Bajo la mesa Buena Buena Sofía Nosotros regresamos Al toque Aquí en la mañana Maldita Tú estás en Planeta Tu música En inglés Regresamos con las noticias Y las Papo Noticias A ver Bueno La selección peruana Sub 15 Estamos hablando De la selección peruana Sub 15 Está Muy Muy bien Ya tiene 6 puntos En el campeonato Subamericano Sub 15 Que se viene Desarrollando en Argentina Iba perdiendo 1 a 0 Frente a Primero El primer partido Le ganó 3 a 0 A Croacia Este Que es el equipo invitado Digamos En el segundo partido Jugó ayer Contra Bolivia Iba perdiendo 1 a 0 Dio vuelta Al partido Con 4 a 1 Y son 5 equipos Que les toca Sortear Ya van 2 Le faltan 3 Uno de ellos Brasil Venezuela Y el otro No me acuerdo Quién es Pero bueno Son partidos Complicados Igual Igual Fue anulada Su serie House of Cards Sino que ahora La película All the Man in the World Del director Ridley Scott El mismo De Alien Este Lo ha Sacado De la película Y han tenido Que refilmar Sus escenas Reemplazado por Christopher Plummer Y poco más De un mes Antes de la fecha Programada Para el estreno De la película Impresionante Y Una película Que actúa Con Michelle Williams Y Mark Wahlberg No ya está Y este es algo Que recién empieza Parece que Hollywood Se está poniendo Las pilas Con este tema Que en realidad Que viene De mucho tiempo atrás Que es como La leyenda negra De Hollywood De directores Actores Que Son Digamos Poco más Que Acosadores Sexuales Aprovechándose De su posición Y aprovechándose Del poder Y la posición Exactamente Jennifer Aniston Regresa a la TV Y lo hace Con Reese Witherspoon Reese Witherspoon Es esta atriz También rubia Que ha salido En Miss Alabama En Cruel Intentions En Cruel Intentions Sobre todo Y regresa Con una Con Con Apple Con el servicio De streaming De Apple Van a protagonizar Y producir Una serie De drama Sobre un programa Un talk show Matutino En donde hoy día son Supongo Las Las Anchor Las Anchor ¿No? Este Y Pero todo lo que pasa Detrás Detrás de cámaras Interesante Se ve Por lo menos Y En YouTube Ha salido Este Una Digamos No sé Una Digamos Como un momento En el que Llega Un argentino A Rusia Y Que va a ser El mundial Y les preguntan A los rusos Si conocen A Messi ¿No? Conocen a Messi Enseñándole Una tablet Etcétera Con la figura De Messi Y Versus Natalia Oreiro ¿No? Una argentino Versus Una uruguaya Natalia Oreiro Si no la recuerdan Era protagonista De una novela Que se llama Muñeca Brava Así es Y Este Messi Por increíble que parezca No fue conocido Por mucha gente Natalia Oreiro La conocían Todos los rusos Impresionante Realmente El alcance Que tienen Las novelas Argentinas ¿No? Pensé que ibas a comenzar Con un chiste Porque Se bajó un argentino Una cosa así Vas a comenzar Bueno Bueno Nosotros Le damos Pase a las papo noticias Las noticias papos Las papos noticias Adelante Abre un toque Abre un toque Son un par La primera es de que Bueno Ahora como Disney está haciendo Todas estas Adaptaciones de sus películas Bueno Aladino Que la va a dirigir Guy Ritchie Se va a estrenar En mayo de 2019 Pero de repente Te vas a dar Con la sorpresa De que Raya Que es el tigre De Jasmine No va a aparecer Porque Lo que quiere Y dice que de repente También al lorito De De Jafar También le dan Le dan Este Forata Porque al parecer La idea es Incluir más personajes Este Humanos En la En la adaptación Entonces este Parece que El tigre De Jasmine No va a estar En la adaptación Y lo va a reemplazar Por una amiga Mira Y el lorito No se sabe todavía Con el lorito Llorito malo El lorito El lorito Y la otra es que Bueno Ahora pues que estamos En toda esta onda De 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 todos estos Universos De superhéroes X Y que hay dos Muy grandes Que son pues DC y Marvel Que ya están separados En los estudios Bueno Netflix Se aseguró Hace algún tiempo Con Con los derechos De De Las historietas Que publica Mark Miller Que escribe Mark Miller Que es un Escritor muy capo Y el tiene Varios Varios títulos Y Netflix Va a arrancar Con una Por si acaso Mark Miller Es el creador De Keycast De Wanted De Kingsman Y va a arrancar Con The Magic Order The Magic Order Va a ser la primera serie Que va a sacar Netflix Sobre las historietas De Mark Miller Y Magic Order Es este La historia simple Son Cinco familias De magos Que quieren salvar El mundo De Fuerzas Malignas Que Quieren Apoderarse De la humanidad Correcto Lo mismo De toda la vida Lo mismo De toda la vida Entonces The Magic Order La primera serie Del Miller Universe Que vamos a ver En Netflix Vamos a ver El universo Miller Miller Nosotros regresamos Fueron las papas noticias Y las noticias Aquí en Planeta Regresamos En un toque El otro día Les cuento Que mi amigo Juan Se panudeaba Contando todos Los beneficios Con los que se compró Su carro En el Toyota Totatón de aniversario ¿No? Uy si no Trae buenos descuentos Hasta 5 mil dólares O 16 mil 250 soles O con cuento inicial De 0% Bueno 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 Tú también puedes ser El orgulloso dueño De un Toyota Ven al Toyota Totatón de aniversario Y aprovecha Todos estos beneficios Que vienen Con un poquito De envidia De mi parte Descubre más En la red De concesionarios De Toyota O en www.toyotaperu.com.p Qué buena Vigencia del primero De noviembre Al 31 de diciembre O sea hasta fin de año Ojo Atento O también hasta Botar stock El stock mínimo 10 unidades Más información De términos y condiciones En www.toyotaperu.com.p Toyota Y su Toyota Totón de aniversario Con la mañana maldita Aquí estamos En la mañana maldita Bueno Anécdota colegial En mi cole Había un Había un gordo Ya Dice ahí Que siempre Se andaba Un gordito Un gordito Perdón Dice que se andaba Bueno Así lo puso Aquí Carlos del Campo Y dice Un gordito Que siempre se andaba Tirando pedos Para la clase de inglés Yo me sentaba Atrás de él Un día me tiré Un pedo tan atroz Y silencioso Que dejó apestando Todo el salón Y era un salón Bien grande Para 40 alumnos La peste fue tanta Que el profesor Nos hizo evacuar Menos al gordito A quien le tiró la culpa Y dijo Tú no Tú te quedas Eres un asqueroso Me tienes harto Toda la vida Lo mismo Contigo Y todos salimos Del salón Menos él Y yo me mataba de risa Nadie supo Que el culpable De Hiroshima En mi salón Fui yo Este maldito Carlos del Campo Y al final Tiraste tu risa Maquiavélica Seguramente Que tal maldito Este Pobre gordito Pero este maldito No pues Están haciendo bullying Pes al gordito Maldito No al bullying De los gordos Caramba Gordos unidos Jamás seremos vencidos Anécdota colegial Recuerdo que en primer año Habían varios chivolos llorando Porque su mamá Lo dejaban solos Por primera vez en el colegio Dice Juanjo Quiquia Y yo soy uno de esos Pero en el niño Y yo era de los pocos Que estaba feliz Por salir de casa Y por no llorar La profe que nos enseñaba También nos premiaba Con dulces Por no llorar A su madre Con razón No me da nada Ahí está Pero te la quitaste después ¿No cierto? Sí Está bien Hola maldito Soy Miguel Bueno les contaré mi anécdota Anécdota colegial En el 2014 Que estuvimos de promo Casi todos los hombres Le pusimos comida Que se pueda malograr En el cajón Del escritor De la tutora Le echamos llave Para que todo eso Se pudriera Y ha pasado tres años No sé si la tutora Habrá abierto ese cajón Pero nos va a recordar Un saludo para ella Un saludo para la promo Vance 2014 Al colegio Montserrat De Los Olivos Qué mal Qué mal Este es el Hueviño Mi anécdota de cole Pasarme todo un examen Mirando a una amiga Cómo plagiaba Acaba de venir De un colegio De solo chicos Así que imagínense El plagio empezaba En el ombligo Y acababa en las rodillas No pude dormir un mes Saludos Para Paola Mota La pregunta Jalaste sin el examen Seguramente De repente se copió Teodit Ah ya Bueno nosotros regresamos Al toque aquí A la mañana maldita Ocho de la mañana Con diez Ocho y diez Esto es Ah se viene la baby Esto es la mañana maldita Por Planeta Tu música en inglés A ver dónde está la baby A ver dónde está Baby Acá estoy bebé Soy la baby Y estoy aquí Mis estimados Manden Manden sus Sus mensajitos Para la baby Pero mándenlas ya La baby quiere escuchar De usted La baby Está con usted Mi amor Claro que sí Mi amor ¿Qué dicen? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va para el partido? Mañana viene El pronóstico de la baby Mañana viene El pronóstico de la baby ¿No hay un pre-pronóstico tía? No, no hay pre-pronóstico Mi amor Pre-pronóstico Es otro precio Es otro precio Ok ¿Quiere ver el pronóstico? Para mis apuestas Allá Allá lo veía No me interesa Allá voy Dios mío Con razón estás así Ay mi amor Atención Atención A ver Si no paso al oro corto Mi amor ¿Qué dice acá? Vamos a poner un volumito Que nos ha llegado A ver Un momento Viene volumito Viene volumito Viene volumito Y ya viene volumito Maldito Mi anécdota de escolar Calla baboso Estoy en el serie de la baby Ve allá A ver otro Otro volumito Un ratito viene volumito No pete Deja volumen prendido Pesino Vas a estar todo el rato Ahí está Muy buenos días malditos ¿Qué pasa? Una anécdota de colegio Calla baboso Ay Dios mío Nadie me quiere escribir No importa Mi amor Me paso al Baby soy Eli Gracias a tus vibras Dice acá Ayer me encontré 5 soles Ja 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 Bien hecho ¿Ves? Ay ya ves Mi amor La baby nunca falla Mi amor Funciona Funcionas de champa O funcionas Claro De champa De champa De champa Funciona a tu viejo Baby soy Claudio Gracias a tus vibras Hoy me quedé dormido Ay mi amor Es lo que querías ¿No cierto? Mi amor Baby te mando una vibrota Para mover el tráfico Dice Juanjo Kiki Ahorita te la mando A ver ahora si Volumito 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 Vibras Vibras Baby Mándate unas vibras Mundialistas Que se hagan sentir Hasta Nueva Zelanda La vibra mundialista Va a ser mañana Mi amor Atención Acá tengo otra Mi amor A ver Baby Unas vibras Estoy próximo Este ¿Qué más dice acá? Juanjo Kiki A ver adelante Ponte ese mano Ponte ese mano Déjalo Mándate unas vibras Si van el tráfico de miércoles Juanjo Kiki Bueno mi amor Un ratito Ahorita te voy a decir Las vibras Entonces vibras para todo el mundo Todo el mundo quiere su vibra Vibra tendrán Vibra quieren Vibra tendrán Vibra quieren Vibra tendrán Ay me quedé pegada Entonces Estas vibras vienen Gracias a Choclos picantes Y Vienen gracias también A unas causitas crocantes Con un tataki y atún Ay que me comió Ay es rico Ay uno está Cosa al pastor también Azul mi amor Vienen Ah Me olvidé Ah Ay Me olvidé Me olvidé Del gin tonic Ah Es el jugo de Renadía No Es el gin tonic mi amor No Ahí está Mi amor Bye bye Nos vemos Que tengan un feliz jueves Mi amor Chao Bye 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 Chao Se quitó la baby Nosotros también nos quitamos Regresamos al toque Aquí a la mañana maldita ¿Eh? ¿Sí? Ahorita nos vamos Ahorita nos un ratito Un ratito Ahorita nos vamos Un ratito Nos vamos Ya nos vamos Nos vamos Ocho y cuarenta y cinco Ocho y Y cuarenta y cinco De la mañana Bueno hijitos Ya casi terminando El programa Anécdota colegial Aquí tengo unas en el whatsapp A ver vamos a ver Lo destacadito de whatsapp A ver Anécdota colegial Cuando mis amigos De salón se metían Al comedor de profesores Y se sacaban Gaseosas Y galletas Lástima que duró una semana Ya que lo descubrieron Y lo suspendieron 15 días Saludos malditos José Andrés Y eso cuesta O sea por hacer La travesura La viveza De sacarse Gaseosas y galletas Arriesgas 15 días No pues No pues No pues Eso se llama ser chanchito Ser chancho Chancho Pero chancho Bien 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 monse Pues no Sí pues Porque tú crees que no te iban a A empaillar una semana Hubo el primer día De repente no te empaillaron Pero después Ah Bueno anécdota colegial En el cole había un profesor de biología Que le encantaba hablar Y mis compañeros siempre le hacían preguntas De su vida De su niñez y demás Y en los recreos Nos juntábamos antes de la clase Para decidir De qué le íbamos a hablar al profe ¿No? Para no tener clase O qué preguntas le íbamos a hacer Eso para que no hiciera clase Bueno así tuvimos 12 clases De biología en el año Creo Soy Marta Dice ahí Bueno Siempre hay un profesor Que le encanta hablar de su vida Siempre Y ese profesor Le dan cuerda Y le dan cuerda Y le dan cuerda Y al final El profesor nunca hace clase A mí me pasaba eso Con mi profe de historia O sea que siempre Nos contaba anécdotas De estudiar a mitad de la clase Y en los exámenes Yo me acordaba de las anécdotas Y no de los hechos históricos Imagínate Por eso es que no saliste buena En la historia Anécdote de colegio Hay muchas Le mando dos A ver qué opinas Dice María Yáñez En primaria Un amigo me retó A lanzarle un lapicero A mi profesora Este terminó clavándose En la pizarra Resultado A la dirección Secundaria Había una chica que me gustaba Pero en un recreo Accidentalmente Le cayó un pelotazo mío En la cara Resultado A la dirección Eso es lo peor Eso es lo peor Cuando por alguna torpeza Terminas haciéndole daño físico A la chica que te gusta Me ha pasado Acá también Anécdote de colegio Bueno Y hasta ahora Estás resentida contigo No, no, no Estamos muy bien Llegué a ser policía escolar El intocable del colegio Además mi madre Era profesora secundaria Era un dios Ah pues También Me arreglaban todo en el kiosco Los profes siempre me aprobaron Mis patas me envidiaban Porque no estudiaban nada Y aprobé el año Hasta ahora El colegio fue perfecto Hasta ahora me dicen El gatito de la directora Dice Juanjo Quiquis No pues Quiquia, perdón Este Clásica de cole Cuando no ha venido profesor Buscar al auxiliar Para que nos dé permiso Para jugar pelota Un saludo para el mercado Modelo número 2 En San Juan de Lubrigancho Jorge Quintero Guzmán Un saludo para toda la gente ahí Y bueno 8 y 48 Yo me voy a tener que retirar Señoras y señores Me voy a tener que retirar Pero dejo Pero antes Dejo el tema del día de mañana Atención al tema del día de mañana Combo pa'l partido Mañana Que hablamos un tema gastronómico Unimos Los dos eventos El tema gastronómico Y el evento de mañana El combo pa'l partido Como es 10 y cuarto de la noche Es hora perfecta Para o comer antes O comer durante El combo pa'l partido Te vas a pedir una pizza y gaseosa Armas una parrillita Solo chelas y piqueos Un chifra delivery ¿Qué cosa? Mi combo pa'l partido Yo voy a empezar Mi combo pa'l partido Va a ser Creo que va a ser Una parrillita de hamburguesas Una parrillita de hamburguesas Me apunto Me apunto Ajá Y una chilindrina Pues no Y una chilindrina Obvio Mi combo pa'l partido Voy a hacer tacos 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 al pastor Tacos 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 Digo Digo Mi combo pa'l partido Este Voy a pensar si pide un delivery Si pide un delivery Tendría que ser una ¿Es un delivery? Participación Tiene que ser como dos horas antes Con dos horas antes Sí Porque no creo que la hagan cocinar Desde las seis de la tarde Pide un delivery Si de repente Unos pollitos Un pollito Un pollito de la brasa Con la familia Porque me quedo en casa Súper tranquilo Y no le voy a preguntar a Papopo Porque sé cuál va a ser Su combo pa'l partido Su combo pa'l partido Van a ser canchita y gaseosas Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Porque ese No Tranquilo No tengas que arreglar nada No arregles nada Ahí nomás Mi combo pa'l partido Se da pan de camote No Pan de camote Ah ya O sea lo vas a meter en el bolsillo Ya lo vas a meter en el bolsillo Y lo vas a hacer en ciencia No pan de camote Mixto puede ser Ah Metiéndolo al bolsillo Y entrando en ciencia Ah ya se ve Ya se ve No está decidido todavía Sí Pero yo lo que sucede Generalmente Es la canchita y la gaseosa Ya ok Está bien Bueno nosotros No todavía Ustedes pueden hablar todavía No 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 Ya nos despedimos acá Pero seguimos con más música Ah correcto es verdad Entonces ya pues nos vemos Mañana Sí es la mañana en punto Sí es la mañana en punto Que viene en Time Mafia Ed Sheeran acaba de soltar El video de Perfect Está lindo Está bonito Está lindo ¿Lo viste? ¿Le viste? Sí sí Ahora les contaré ¿Le viste sale Ed Sheeran? El video El video de Ed Sheeran Ok perfecto Rezamos Esto es el Mañana Maldita Por Planeta Tu música en inglés Chau Planeta presentó Mañana Maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Esto es el Mañana Maldita Y Gonzalo Vieja Torres Y Gonzalo Vieja Torres Que se haga Ed Sheeran Si se haga Ed Sheeran No hay hoping Que se haga Ed Sheeran No hay hoping No hay hoping Te haga Ed Sheeran No hay hoping Un momento Y Gonzalo Viejarise